Primero lo que hay que decir es que uno espera que el presidente pueda estar bien de salud y regrese al país para que asuma sus responsabilidades. Es decir que ya son varios meses en los cuales el presidente ha tenido su puesto por quebranto de salud y en todo caso lo que uno tiene que desear como ser humano es que pueda estar sano. Y que pueda estar sano para que pueda cumplir con la responsabilidad que el pueblo le dio. Lo que uno no puede entender es por qué tanta desinformación. Porque este gobierno todo lo que tiene que ver con la transparencia de la información y el acceso a la información que deberíamos tener los venezolanos se convierte en una caja negra. Por qué razón no podemos saber cuál es la realidad de la salud del presidente, cuál es el diagnóstico real y cuándo va a estar de nuevo en Venezuela. Por qué todo en Venezuela se convierte en una situación en la cual ninguno de los venezolanos tenemos certeza de lo que está ocurriendo. Por qué nos inventan cada día cosas distintas y no podemos saber lo que pasa. No solamente es la salud del presidente que no terminamos de saber cuándo regresa el país ni en qué situación está. Sino que tampoco hoy sabemos qué está ocurriendo realmente dentro de la cárcel del rodeo después de tantos días de crisis. Hoy no sabemos qué está ocurriendo realmente con la construcción de viviendas que ofreció el gobierno. Hoy no sabemos realmente qué está ocurriendo con los recursos que se le aprueban al Ejecutivo Nacional. Y en definitiva, este es un gobierno que intenta que el venezolano no conozca la realidad de lo que está pasando. Y eso le hace mucho daño a la vida institucional del país.